¡Suscríbete al canal! ¡Es Bucky, güey! ¡Voy a hacerte sincero, Bucky! Y mira, el up es color humilde Como el que dice eso, güey Así que tengo la oportunidad de rifarme, güey Tengo la oportunidad de que este sea Mi momento, güey ¿Qué pedo con este? Este güey es de los que se finta solitos, ¿verdad? ¿Por qué te finta solo, hermano? ¿Qué pedo con tu vida, hermano? Güey, me das un poquito de pena, ¿eh? O sea, lo digo de verdad ¿Qué necesidad hay de fintarse solito, dime? O sea, yo no le veo el caso Pero si tú te gusta hacerlo Pues no te voy a juzgar, ¿sabes? O sea Bueno Cuando quieras pegarme un putazo, güey O solo vas a hacer counters Pregunta seria, hermano Pregunta muy seria Solo sabes hacer eso Voy a hacerte sincero, Bucky No vas a poder ganarme así Ok Tiene un poquito de lag el hermano El Bucky El voy a hacerte sincero, Bucky Pero ¿Pero qué te pasa? Güey, me da un poquito de risa el Bucky, güey Si le gano Voy a jugar otra Porque no mames Esta pena está comenzando, güey Y ya la puedo ganar Tengo una muy buena chance de ganarle, eh Una muy buena chance Voy a hacerte sincero, Bucky No creo que me puedas ganar No, mami No me estoy burlando de ti Te lo Neta, no me burlo de ti, Bucky Pero es que Es que no sé por qué O sea, literal Me pudiste haber ganado Yo no soy muy bueno Para los combos con U Me gusta usar a U Pero literal Solo me sé un combo O sea Ya me pudiste haber partido la madre Pero decidiste jugar A una manera muy, muy Muy rara Muy, muy rara, hermano ¡Muy rara! Bueno, ya Vamos a tratar de ganarle De la mejor forma La más honorable posible Güey, creo Creo que sí se va a hacer, eh En fin La hipotenusa, ¿verdad? No puedo creer que le ganara En la primer partida ¡Ganamos! ¡Finalmente! ¡Logramos un reto del suscriptor! ¡Sí! ¡Sí! No mames, güey Esto fue muy fácil Muy fácil Pero aquí No nos gustan Las cosas fáciles, güey Vamos a dar este reto Por superado Pero vamos a intentar Ganar de mínimo Otro combate, güey Total Ya superamos el reto, güey Ya lo que sigue Es por maestría, güey Es para decir ¿Sabes qué? Fue muy chido, güey Fue muy chido Pero Vamos a intentarlo, güey O sea Está cabrón Cuando te enfrentas A un güey como hit Pero no es imposible, güey No es imposible Este güey es master, eh Es master de hit, güey Es que todos los hits Son así, güey Todos los hits Son tryhard, güey Todos los hits Son difíciles de vencer Por lo mismo, güey Mira, mira, güey Es que se finta solo Este es de los que Mira Mira, por eso, güey Si me hubiera tocado Primero con este güey Habría dicho reto no superado Pero Ya fue reto superado, güey Ya fue reto superado Así es No mames Me la interrumpí Antes de tiempo, güey Qué mal Qué mal que el tipo No sabe que este güey Tiene un super alma Que me impide morir, ¿verdad? Vamos a hacer lo que podamos, güey Venga, venga, venga Así lo remontamos, güey Venga Sí la podemos remontar Sí se puede remontar, güey Sí se puede remontar Venga Venga, venga, venga No mames Ya no Ya no se pudo Pero Mira, mira Se hizo el intento, güey Se hizo el intento De remontársela Se hizo el intento, güey Igual ya superamos el reto, güey Pero, mira Estuvo buena, eh Estuvo Y aquí seguimos Con el resto del suscriptor Una ganada Una perdida Con que ganemos otra Me daría por muy bien servido Digo, no me importa Sino sincero Pero me encantaría O sea Porque ya completamos el reto, güey El reto era ganar una, güey Ganar una con UF Y ya lo hicimos Así que Creo que podemos hacerlo ¡Ay, cabrón! Este güey no juega limpio Ataca los ojos Eso es una pelea Está prohibido No mames Me rompió la resistencia El cabrón Mira La ventaja De que me rompa la resistencia Por lo que es perfecto Es de que ya no me la rompe Por otro combo, güey O sea En teoría Ya gane yo En teoría, güey Porque no me la puede romper Bueno Sí me la puede romper Las veces que sea Pero O sea No me la puede romper Una vez que ya está rota Eso es lo que voy, güey Venga, venga Me imaginé que sí Se la puede romper, güey Ven Vamos a ver si cae en la trampa, güey Bueno, no cayó en la trampa El güey No cayó en la trampa El güey No mames No cayó en la trampa El güey por dos, eh Venga No sé qué ataque Me quiso aplicar Pero Está pendejo Venga Sí se puede Sí se puede Sí se puede Se puede Oír el botón De los botones El botón De los botones, güey A huevo No mames Esa mamada Esa mamada, güey El pinche agarres La había aplicado bien Y no me lo contó, güey No mames No mames No me la puedo aplicar, güey No me va a matar Aunque quiera Y si se confía Yo lo puedo matar, güey Si se confía Yo lo puedo matar A huevo No se esperaba ese El güey No mames Yo le pegué primero Y Vámonos Venga, venga, venga No, ya Ya no cayó el güey Ya no cayó el güey No Y se lo bloqueé, güey Se lo bloqueé al final La puta madre, güey Es que Es que yo no sé Cómo les hace Para salirle perfecto No, güey O sea, yo sé cómo se hace Pero Lo aplican mucho, güey Y sí le sale bien Y a mí no Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Venga Esta es la revancha La revancha De Loop La revancha De Loop Contra el güey Que parece Una copia barata De Yamcha Porque trae la ropa De Yamcha Si se puede, güey Chas y Jessup No quiero ofender a nadie Y ahora más Lo digo por el atuendo No lo digo porque No sepa jugar, güey Al contrario Creo que se va a jugar muy bien Al rato Me van a decir Varios de los trejas Del grupo de Discord No, yo le parto a su madre Pero Yo no, güey Y si yo no le parto a su madre Para mí es TryHard Venga Ya no estés haciendo El El Perfect Vlog, hermano No estés haciéndolo Que no está bien Coño Güey ¿Cómo tiene más alcance? Es que eso es imposible, güey O sea, es imposible El alcance que tiene Ese cabrón, neta No mames, güey Neta O sea, es imposible Que la tiene a todo, güey Es imposible Evidentemente no es tan imposible Porque la está tirando a todo Pero Para mí es imposible, güey Y dale Te voy a aplicar La de la Dios Master, güey Está bien padre Que se puede aplicar Con un güey Sí, güey Pero no se puede, güey Y dale Ándele Vámonos pa' abajo Venga, venga, venga Venga Venga, venga, venga Sí se confía Sí se confía Se confió Tómala Doble reto superado Sí, sí Sí, sí Este es reto completado 100%, güey 100% No 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 ¡Suscríbete al canal!